Lo que el Partido Popular pretende hacer en los próximos años y lo que le ofrece los españoles es un gobierno que se ocupe del empleo, que se ocupe de los problemas reales de los españoles, de sus pensiones, de los grandes servicios públicos fundamentales, que defienda la unidad de España y que defienda los intereses de España en Europa, como hemos hecho a lo largo de estos últimos cuatro años. Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente creo que eso no es lo que le conviene a España. España ha fijado un camino, una senda. Vamos por el buen camino. Aún queda, sin embargo, mucho por hacer, pero creo que lo que hemos hecho en estos cuatro años, sobre todo levantar la ruina que heredamos, es algo que nos permite pedir orgullosamente, pero humilde y modestamente, su voto al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias.